¡Y tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, Esteban! ¡Préndele el motor a esa carretilla! ¡No se quiere sin gasolina! ¡Vamos! ¡A toda velocidad! ¡Eso! ¡Ven rápido! ¡Vamos! ¡Cuidado, se queda sin gasolina! ¡18 segundos! ¡Tiene bastante tiempo este velado! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que agarrar! ¡Vamos! ¡Va bien, va bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lejos! ¡Se lo ganó! ¡Y se lo ganó! ¡Se quedaban nueve! ¡Récord mundial! ¡Nunca lo había hecho nadie! ¡En ese tiempo! ¡Nueve segundos! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí viene el primer Team Dancy! ¡Vamos! ¡A cómase la manzana! ¡A déjame cómase la pera! ¡Ay, no la puede agarrar! ¡Ah, hasta ahí llegó el blower! ¡Ay, qué lástima! ¡Ajá! ¡Tanto que se lo cuidó! ¡Pero lleva buen tiempo, Patricia! ¡Vuera la Patricia! ¡Vamos a continuar! ¡A ver en qué tiempo lo hace! ¡Ella es una mamacita! ¡No! ¡Se va a ahogar! ¡Sin ahogarse! ¡Sin ahogarse! ¡Tiene un buen tiempo! ¡Vamos, Papi! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Se lo hizo! ¡Si confundes tu cuerpo con tu alma! ¡Es que estás enamorado! ¡Es que estás enamorado! ¡Señale, tiempo! ¡Vamos! ¡Ahí va, y ve! ¡Ahí va usted! ¡Qué rapidez! ¡Natalia, ¿qué se gana, Natalia? ¿Qué se gana? ¡Oye, el premio es una tablet! ¡Ellao, juega por tu tablet! ¡Este sí vino a jugar! ¡Sin botar la chicha! ¡Ella! ¡Sin botar la chicha de Marañón! ¡Venga, Dios! ¡Pero agarra, agarra! ¡Eso! ¡Más, más, más! ¡Qué es por el guante! ¡No, no, no! ¡Qué es su pa! ¡Qué es por el guante! ¡Él tiene guante! ¡Esa es trampa! ¡Él tiene guante! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que ver guante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a lograr! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡No, todavía! ¡Vamos! ¡Ocho, siete, seis, cinco! ¡Se lo ganó! ¡Y sobrado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Ahí va, Jesús! ¡Oye, Chitre! ¡Eso! ¡Ahí vive! ¡Ahí, Jesús! Bueno, venga, eso, Jesús. Llena el tanque, llena el tanque, llena el tanque. Eso, ahora sí, ahora sí. ¡Y, eh! ¡Ajo! Los pantalones los pueden traicionar. Me preocupan los pantalones, Jesús. Me preocupan esos pantalones. Cristina Nieto, de parte de Edgar, hasta David Chiriqui. ¡Cuidado con los pantalones, Jesús! ¡Oh! ¡Cruzó! ¡No lo puedo creer! ¡Cruzó! ¡Cuidado con los... ¡Ah! ¡No! ¡Jesús, regrésate rápido! ¡Ya! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, Jesús! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro! ¡Gonó! ¡Gonó! ¡Lo hizo! Dímelo. Cinco menos uno más once. Quince. ¡Eh! Sin miedo, sin miedo. Ahí está. Nueve por ocho entre dos. Tiempo. Sí, sí, treinta y seis. Entre... ¡Ajá! ¡Oh! Oye, es más rápido que Ingrid, que Ingrid era más veloz aquí calculando. Te falta uno, Alberto, para no entrar a la espuma. Vamos a ver. Alberto, una, Fred, una. Vamos a ver. Todo está bien hasta ahora. Vamos a ver. Siete por siete. Menos nueve. ¿Tiempo? Cuarenta. ¡Se lo ganó! Oye, se lleva el premio y no se va la espuma. Y'all wind up, y'all wind up, y'all wind up, y'all wind up, rock it 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 up. Baila fenomenal, tú lo mueves, sexy en vera sexual. ¡Lawr! Seguimos vacilando, la vida disfrutando, no hay tiempo pa' tristeza, mejor vivir sin pena. Que no acabe la fiesta, no queda más que amanejar. ¡Lawr! 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 ¡Lawr!